Como tú, algún día llorando, me pedirás perdón y verás Como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Y que así burlándote de mí, y no apagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, y así como me siento sufrir, vas a sufrir Y aunque te vea llorando, y aunque te vea llorando, te gritaré que no ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con pa'o? ¡Caracol! ¡Oye! Si sabrás lo que sufrí, sigue, sigue así, burlarte de mí Mañana será mi revancha, y sabrás lo que sufrí Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos, y volverte a conocer De esto yo estoy seguro, de ti nunca he dudado De que diga de nuevo, que fuera mi mujer Vivir otros veinte años, como los que ya pasaron Con tantos sabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos, si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente, hasta nuestra vez Sabes que me gusta mucho, me lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Tanto que yo te he negado, y tú no me oyes Si quieres, por favor vuelve a mi lado, quiero ser feliz ¡Baila! Coquín, coquín Caracol